Y veniendo a panesilla en el otro, porque me gustaba con tu puesta Ven mi mierda, quiero mierda, también mierda, rica mierda ¡Eso es! Bien para ti, bien juvenil, bien para toda la tierra ¡Vamos! Bien para ti, bien juvenil, bien para toda la tierra ¡Oh! Bien para ti, bien juvenil, bien para toda la tierra ¡La nena, la nena! Miel para ti, miel juvenil, miel para todas las melas Vende miel, ya, mi señor, quiero miel, ya Dame miel, ya, mi señor, venga miel, ya Muy bien, esta tarde tenemos bonita, también Tenemos una cámara, ya tenéis cuidado Tenemos loquita para la mujer